Hola, buenas noches. Mi nombre es Jaime Esteban. Un agradecimiento a Somos lo que somos y a Soquart por la invitación. Este primer tema es una composición mía. Se llama Latinoamérica. Latinoamérica Latinoamérica Mujeres y hombres que hacemos historias Abrazamos fuerte, sabemos llorar Y como heredamos de nuestros africanos Bailamos nuestro dolor Ya no hay razas, en mí hay multitud Soy de todo lugar Sin banderas nacionalidad Es el mundo mi hogar Pueblos que aman la vida Y la tierra Piden ahora su oportunidad Gente que llega y que se va Latinoamérica Ya no hay razas, en mí hay multitud Soy de todo lugar Sin banderas nacionalidad Es el mundo mi hogar Música Música en toda tonalidad Ritmos por cada cual Tan distinta Tan distinta Pero tan igual Latinoamérica Música en toda tonalidad